El Hombre. Oye, que tú no vas a poder conmigo. El Alfa. Oye, lo que te voy a decir. Me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres. Ve, progresa, tú lo que quieres, jálame pa' atrás. ¡Socorro! Me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me pueden margar. Y no, no te compare. No. Oye, que tú no vas a poder conmigo. ¿Cuándo contigo y con tu enemigo? Oye, que tú no vas a poder conmigo. 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 Que tú no vas a poder, amigo Cuando contigo vengo los enemigos Oye lo que te huele Que está aquí, está la grasa Un túnel de México que pausa la pasa Los contactos míos son de la nada Estoy más caliente en la calle que una tenaza Me busco una mala que por un beso me cobro 500 Y por agarrarle el culo 700 Si la vuelvo a tocar quedo en bancarrota Yo lo que quiero es que tú me des la rebajada Lo siento de la renta, con los cueros le he vuelto Mírame de arriba, bajo tu incalao No, 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 no Yo estoy empateando, voy empateando, voy empateando 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 Yo estoy empateando, voy empateando Yo estoy empateando, voy empateando ¡In the mix!